Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Y la cosa suena Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema En el chingos En el chingos Skrrrra Skibbidi-pap-pap En el boom 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 En el boom 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 En el chingos En el chingos Skrrrra Skibbidi-pap-pap En el boom 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 En el boom 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 You don't know eh The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream Trifa de pollo No ha que poner en alga Churri love Dame la vela de la luz Dolby studio No ha 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 ni Ha 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 Crystar the No beats production Bhavs Rap advisors ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!